Soy el niño, la dulce promesa de una vida de goces sin fin. Llevo en mi alma la fuerza que alienta y a su nombre de un niño feliz. Que mis cantos alegren la vida y mis risas se quejen oír. Sean mis juegos un himno al trabajo que más tarde tendré que seguir. Soy el niño, la dulce promesa de una vida de goces sin fin. Llevo en mi alma la fuerza que alienta y a su nombre de un niño feliz. Que mis cantos alegren la vida y mis risas se dejen oír. Sean mis juegos un himno al trabajo que más tarde tendré que seguir. Sean mis juegos un himno al trabajo que más tarde tendré que seguir. ¡Gracias!